Mi nombre es Ishala Ortega, soy una activista mexicana, mujer transgénero de color. Estoy viviendo en Estados Unidos desde el 2013, cuando por desgracia tuve que dejar mi país huyendo de la situación política que existe en México. Me encuentro en este país con esperanza, con orgullo, sin embargo al mismo tiempo en este momento, debido a la nueva administración, tengo mucho miedo que mi asilo pueda ser retirado, que lo que he logrado y que hemos logrado toda la sociedad trabajando unida, respetándonos y apoyándonos, se pueda quitar de un momento a otro, solo porque llegó a la Casa Blanca una persona que representa la misoginia, la discriminación, la homofobia, la transfobia y todas las cosas malas que han sido borradas durante los últimos años de este país. No podemos permitir que de buenas a primeras alguien llegue y cambie todo lo hermoso de los Estados Unidos, solo porque tiene odio en su corazón. Gracias.